Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 Y bueno, como sabemos, esta tiene que ver con la marca automotriz italiana Ferrari Porque Ferrari sufre un robo y publicación de su documentación privada Y bueno, como sabemos, el fabricante automotriz del cabalino rampante confirmó la filtración de datos ayer 3 de octubre Aunque no dio datos de cómo sucedió y dicen que ya están trabajando en esclarecer los hechos Y bueno, sin más que decir, hablemos un poco de aquello Bueno, como sabemos, la marca automotriz italiana Ferrari se despertó este lunes viendo como varias páginas web Habían publicado documentación privada del equipo domicilio de Maranello Y bueno, resultado de un aparente ciberataque que el fabricante automotriz italiano de coches deportivos Y escudería de Fórmula 1 evitó confirmar al menos en su totalidad Bueno, según la página web Red Hot Ciber La filtración se produce luego de un ciberataque de un grupo que se hace llamar a sí mismo llamado Ransom EXX Que también es el nombre de una familia de virus que atacó a diversas compañías en los recientes años Especialmente en Italia, encriptando archivos y pidiendo un rescate económico para su restauración Y bueno, de dicha información se hace eco el medio de comunicación italiano Corriere de la Acera Y bueno, preguntado por la agencia de noticias Reuters Ferrari se limitó a confirmar la filtración pero negándose a dar ningún tipo de detalles Diciendo que están trabajando para saber qué es lo que pudo ocurrir Añadiéndose así que no tenían señales de que la ruptura de sus sistemas de seguridad O el uso de su ransomware O el uso de un ransomware Señalando también que este incidente No supuso pausa o demora en sus operaciones o en su actividad comercial Y bueno, el grupo de hackers asegura haber extraído un total de 7 GB de documentación interna de todo tipo Incluyendo datos confidenciales Datos contables o manuales de reparación sin aclarar si podrían existir datos de Fórmula 1 Entre aquella información Porque parte del éxito de la competición se basa en el secretismo de la tecnología empleada Y bueno, uno de los episodios más dañinos para la marca automotriz italiana Ferrari Fue precisamente el conocido como Spighet Cuando un aún empleado de la marca automotriz italiana O sea, Nigel Stepney Se hizo con cuantiosa información escrita por los del equipo domicilado Maranello Creo que eran 780 páginas Y le ofreció a diferentes escuderías Fórmula 1 Llegando al poder de la escudería McLaren Y bueno, luego de una larga investigación La FIA decidió sancionar a la marca al equipo domicilado Unwalking Con la pérdida de todos los puntos del mundial de constructores de aquella temporada 2007 Así como una multa financiera de 100 millones de dólares Pese a que el presidente de la Federación Internacional de Automovilismo Pretendía expulsar al equipo de la máxima categoría por al menos dos años Y bueno, con esto me despido Adiós, camifuera, chao Adiós Adiós